Te contamos que un día como hoy, pero del año 1858, nacía Fray Mocho. Fue uno de los primeros escritores, autores argentinos, el oriundo de Gualeguachú. Exactamente, que escribía en clave humorística. Por estas razones que tenemos a Maxi Sanguinetti con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Estela, bien. Saludos ahí a todos en el piso. Así es, claro, Fray Mocho. Más conocido como Fray Mocho, con el seudónimo, el nombre era José Álvarez. Hay algunas... no está muy preciso el nombre, si era José Félix, José Sixto, pero bueno, es conocido con el seudónimo de Fray Mocho. Autor de una revista más que conocida. Yo me acuerdo a mi papá, a mis abuelos, hablando de caras y caretas. Claro, la famosa revista Caras y Caretas, que fue una revista pionera de lo que es el humor gráfico político y de actualidad, y también de las historietas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Él permitía el acceso y el profesionalismo de tantos dibujantes en su trabajo? Él abrió las páginas de las caras y caretas a dibujantes que en principio eran italianos, españoles, pero después fueron argentinos, que retrataron un poco lo que era la Argentina, sobre todo la Buenos Aires, de principios del siglo, ¿no? Con todo el desarrollo industrial, la vida en las grandes ciudades, con los personajes que iban apareciendo. Y él escribía en una forma muy coloquial, ¿no? Echaba mano a algún fardo. Entonces eso generaba una identificación muy grande por parte de los lectores. Qué lindo, ¿no? Hoy día se nombra Fray Mocho al premio entrerriano en literatura. Claro, es el premio más importante literario que hay en la provincia, que en este momento creo que está en pleno, están las bases para concursar. Es el premio más importante de las letras. Y actualmente, décadas atrás, lo que hablábamos fuera de cámara, Maxi, nos recuerda también Fray Mocho al Andrú, esa revista tan conocida, Tía Vicenta. Décadas atrás, mucha gente de la audiencia está recordando. Claro, porque la cara de careta fue pionera en esto del humor político. Es decir, en sus tapas aparecían desde el presidente Sarmiento, negociando con los ingleses. O sea, había... y siempre se los satirizaba. Esa tradición continuó con revistas. En los años 60, claro, Tía Vicenta, después cambió el nombre a Tía Landrú, depende de la censura, porque por ahí se la clausuraba. Entonces le ponía, le cambiaba el nombre, pero siempre estaba Landrú atrás. ¿Era arriesgado hacer periodismo político, así con humor, en clave humorística? Era muy arriesgado, sobre todo porque eran épocas turbulentas políticamente, en donde cada tanto había algún golpe de Estado, y bueno, era complicado. Sobre todo Landrú, que lo dibujó a Anganía, ¿no es cierto? Como una morsa. Y bueno, y después otras revistas en el tiempo, como Satiricón, Humor, que fueron retomando esa tradición del humor político. Bueno, chicos, Maxi, como es habitual, tiene una sorpresa. A ver. Nosotros tampoco conocemos cuál es, pero ya que no. A ver. Que la cámara ponche esta ilustración. A ver, a ver. Bueno, cuando me dijiste que venía, lo dibujé a Fray Mocho. Ah, qué bueno. Y me lo imaginé. Me lo imaginé. Ahora, ¿sobre qué escribiría Fray Mocho si estuviera acá por la zona? Sobre la chancha pancha. Bueno, muy bueno. Bueno, estilista, se viviría, escribiría sobre la chancha pancha. Chicos, un aplauso. Muy bueno, muy bien. Excelente, excelente. Excelente. Muy bien, Maxi. ¡Gracias!